Y el empresario y comerciante araucano Óscar Ebelio Durán le envió un documento al presidente de la República. Allí le da a conocer 12 puntos que se necesitan para sacar de la crisis al municipio capital. Una misiva fue enviada al presidente de la República, Iván Duque, por el comerciante y empresario araucano Óscar Ebelio Durán, donde con 12 puntos se podría sacar de la crisis el municipio de Arauca. El conflicto armado, la grave situación política y social de Venezuela, la ausencia de inversión de la nación y la carencia de efectivos programas de las administraciones locales han profundizado la crisis social-económica del municipio de Arauca. Debido a la crítica situación de cada día ahonda la pobreza de los araucanos por carencia de empleos y oportunidades, el aspirante a la alcaldía Óscar Ebelio Durán Rodríguez envió una carta al presidente Iván Duque, donde le plantea una serie de acciones urgentes que desde el Gobierno Nacional se deberán priorizar para sacar el municipio de la crisis y dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico local. El primer punto es gestionar a través de un COMPES la financiación y la ejecución de la reconstrucción del dique rural y urbano del municipio de Arauca. El segundo es desarrollar con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Comercio y Procolombia, la construcción de un puerto terrestre e incluir al municipio de Arauca en el proyecto que crea las zonas económicas especiales de exportación. Un tercer punto es la Universidad Nacional de Orinoquia debe ampliar su oferta educativa y carreras tecnológicas y profesionales ligadas a la vocación y potencialidades del territorio y que se puedan cursar completamente en el municipio de Arauca de modo que los jóvenes no tengan que desplazarse a otras ciudades. El cuarto punto es que la mayor inversión en infraestructura tecnológica y de la planta docente especializada del SENA Arauca, que permita la ampliación de las carreras tecnológicas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación, las artes, el turismo del llano y sabana que garanticen flexibilizar la formación del talento humano buscando no solo cobertura sino calidad, pertinencia y diversidad. En su quinto punto señala diseño y ejecución a través del IGAT nacional y el Viceministerio de Vivienda de un programa especial de titulación masiva y gratuita de predios en el casco urbano y sector rural del municipio de Arauca. Otro de los puntos es sincronizar beneficios financieros especiales para amortiguar la depresión de la economía local, autorizando para el comercio del municipio de Arauca la excepción del cobro del impuesto a las ventas de IVA en las transacciones comerciales que se realicen durante los meses de junio, julio, noviembre y diciembre de cada año en un periodo de ocho años, o sea, del 2020 al 2027. También señala el documento la urgente elaboración y ejecución en un horizonte de 10 años del plan de ordenamiento de la Cuenca Binacional del Río Arauca, que permita recuperar su navegabilidad, protección del paisaje, aprovechamiento sustentable del ecoturismo y la preservación de la riqueza hídrica. El octavo punto es a través de Copetrol y con recursos de la Nación ejecutar y operar el proyecto de masificación del gas domiciliario en el municipio, que permita la reducción de los costos a las familias araucanas y la posibilidad de implementación de la generación de energía eléctrica a bajo costo para unidades productivas industriales. El noveno punto es promover a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Comercio, Ministerio Ambiente, FINDETER y ENELAR la financiación de la instalación de sistemas de paneles solares financiables hasta por 10 años, de modo que se pueda reducir el exagerado valor de kilovatios de energía eléctrica en por lo menos un 30% del costo actual, haciendo viable el comercio de Arauca, que está al borde del cierre de muchos de sus locales y negocios e incentivar de esta manera la pequeña y mediana empresa. En su punto 10, permitir la utilización de los recursos de los fondos de ciencia y tecnología para fomentar e impulsar emprendimientos de impacto pequeñas y medianas empresas locales, estrategias de comercialización nacional con formación o consolidación de encadenamientos productivos ya identificados y nuevos. El 11 punto solicita en abrir y operar con recursos de la Nación una sede y laboratorios de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, en el municipio de Arauca, que desarrolle y ejecute actividades de investigación, tecnología y transferencias de procesos de innovación tecnológica al sector agropecuario, con especial atención en la sabana inundable, que fortalezca la ganadería y nuevas alternativas y destinos productivos. En el último punto, solicitan patrocinar un convenio en un horizonte de 10 años que permita tener y operar en el municipio de Arauca una oficina de dirección de riesgo y drenajes de la Agencia de Desarrollo Rural, que promueva la construcción de obras de infraestructura destinada a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario, con especial énfasis en la geografía de la sabana inundable. Con estos 12 puntos, el empresario araucano Óscar Evelio Durán busca sacar adelante el municipio de la capital del departamento de Arauca.